Todos los pies del mundo, a San Cristo y su memoria, salvo la papá y la gloria. El tiempo lleva a los muros, a los fortuna y suerte, y al cabo viene a la muerte, que no nos dejan ninguno. Todos son bienes por tu voz, y de muy potable memoria, salvo la papá y la gloria. La papá y la gloria, aunque se muera del dueño, nosotros quienes son sueños, y una tierra sepultura, la mejor y más ventura, has apuesto en su memoria, salvo la papá y la gloria.